Bueno a todos y a todos y a todos estáis bienvenidos a un nuevo video de Assassin's Creed 2, Brotherhood, espero que estén muy bien y dejando un gran like en el capítulo de hoy. Me he hecho un pequeño spoiler y sé que la secuencia en la que estamos inmersos termina ya, solo hay que ir a tener una conversación y terminará la secuencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el capítulo de hoy? Bueno, ayer estuve jugando un poquito fuera de cámara por primera vez en mucho tiempo, hacía mucho tiempo que no me daba un paseo por Roma. ¿Y qué vamos a hacer hoy después de terminar la secuencia? Dar un paseo por Roma. Vamos a dar un paseo por Roma, vamos a ir comprando los diferentes edificios que nos hemos dejado. Ojo, que Roma ya está un 97% de reconstruida, pero, ojo a lo que voy a decir, en cuanto a completo del juego tengo un 48%, que ya comentamos que probablemente sea por haber fracasado la parte secundaria de las diferentes misiones. Pero bueno, no pasa nada. Aparte de todo esto, bueno, ayer estuve recogiendo cofres, así que tenemos bastantes objetos que podemos vender. O utilizar para conseguir objetos especiales. Pues tenemos aquí, por ejemplo, una misión de Cristina. Tenemos también misión de Copérnico, la de salvar a los eruditos. Tenemos refugios templarios, que podemos entrar a edificaciones templarias y, bueno, darles pal pelo. Tenemos también encargos de cortesanas. Tenemos aquí también los agentes templarios. Entonces tenemos un montón de misiones que podemos ir haciendo muy secundarias y muy terciarias. Pero yo creo que alguna está bastante guay, ¿no? Así que, búsqueda para herrerías. O sea, que aquí puedo entrar y hacer una búsqueda para herrerías. Porque está, vale, fijaos el signo, es diferente. Cuando una herrería es normal, está el icono de herrero. Cuando se puede hacer una búsqueda, pues aparece el icono encuadrado. No creo que haga ninguna búsqueda, la verdad. Porque a estas alturas ya creo que no merece tanto la pena. Así que nada, vamos a ver si podemos seguir ahorrando dinero. Que ayer, pues aprovechando que jugué fuera de cámara, pues también ahorré un poquito más de dinero. Porque yo creo que con lo que tenemos de momento nos falta mucho para comprar todos los edificios. ¿Vale? Hay muchos edificios que tenemos que comprar. Así que vamos a ir poco a poco. Y haciendo la misión. Así que, relajaos chicos. La gente que solo quiera ver la historia principal, voy a hacerlo lo primero. Y la gente que no quiera hacer la historia principal, pues que no la vea. Pero antes vamos a hablar con el herrero. Para ver lo de la búsqueda de entiendas. Cómo funcionan cosas exóticas. Para desbloquear los espaldares Seuhhofer y el peto Seuhhofer. Completar esta búsqueda para desbloquear la espada larga. Y la espada larga de Federico. Pues fíjate. Completa esta búsqueda. ¿Y cómo funciona? Voy a hacer una. Voy a hacer una. Porque ya que he estado conseguiendo todos los objetos. Creo que merece la pena que hagamos por lo menos una búsqueda de objetos. A ver en qué consiste. Así que lo haremos. Pero antes vamos a terminar la secuencia de número 7. Y a ver qué nos cuentan. Zorro, ¿cómo va Roma? Muy bien, Ezio. Reina el caos en las fuerzas francesas y del Papa. Entonces es la hora. Convoca a los asesinos. Y trae a Claudia. ¿Ahora? Sí. Y ya. Esto era la... Ah, no. Ush. La asayahuacat mutlum. Belculum munkini. La sabiduría de nuestro credo se revela en estas palabras. Actuamos en las sombras para servir a la luz. Somos asesinos. Vaya, vaya. Hermana asesina. Eso debe doler, ¿eh? Pero ni se ha quejado. Ni ha hecho un... ¡Ay! Yo también lo tengo. Tú y yo hemos estado en desacuerdo muchas veces. Nicolás. Pero eres aquello que la orden necesita. Has liderado la lucha contra los templarios y reconstruido esta hermandad. Ahora pongamos a Ezio donde le corresponde. Al frente de los asesinos. Soy el líder. Ezio, auditore de Florencia. Desde ahora serás llamado el maestro. Guardián de nuestra orden y nuestro secreto. Bueno. Prometo que lo haré mejor que el de Altair. Aunque otros hombres sigan ciegamente la verdad, recuerda, nada es verdad. El credo. Aunque otros hombres se dejen coartar por la ley o la moral, recuerda, todo está permitido. Tremendo, ¿eh? Y el salto de fe. Todo el mundo sabe saltar. Yo no saltaría. También te digo. ¿No te diste cambio de parecer? Siempre estuve a tu lado, Ezio. Fui yo quien te trajo a Roma. Y quien causó la explosión que te permitió huir del castillo. Los mercenarios que te protegieron en el Coliseo eran también míos. Pero no te diste cuenta. Maestro Maquiavelo. César ha regresado a Roma solo. Cabalga hacia el castillo de San Ángelo. Gracias. Bien. La decisión es tuya, no mía. Nicolás, nunca dejes de decirme lo que piensas. ¿Por qué si no iba a pedir el consejo del hombre en quien más confío? Ve y mátalos, maestro. Acaba lo que empezaste. Buen consejo. Algún día escribiré un libro sobre ti. Bien, pero que sea corto. Que sea un cómic o un juego. Let's go, chicos y chicas. Ascensión. Ahora soy el maestro de los asesinos. ¿Qué mejor manera que empezar un capítulo? Secuencia 7 completada. Y no vamos a hacer nada más respecto a la misión principal. Así que si estás aquí para ver el domingo sangriento, pues ya lo has visto. Así que, bueno, si no quieres verme hacer cosas secundarias, ver cómo nos despedimos de Roma. Secuencia 8. Los Borgia. Y los Borgia van a caer. Hoy caen los Borgia. Bueno, hoy no. Otro día. Muy bien, chicos y chicas. Pues lo dicho. Vamos a ver dónde tenemos la misión. Antes de nada, para no acercarnos a esa zona por lo que pueda pasar. La misión la tenemos en el Vaticano. Y, por supuesto, la última guarida del lobo, de Rómulo, está en el Vaticano. Bueno, estoy tentado a ir, pero no a hacer la misión. Pero creo que no lo voy a hacer, ¿vale? Me da pena no tener el tesoro de Rómulo antes del final. Porque yo creo que estamos prácticamente en el final. Pero bueno, es lo que hay. Así que, vamos a dar una vuelta por esta zona. Ya que tenemos... Escucho algo brillar. Ah, un estandarte. No lo pienso coger, tío. No pienso coger ni los estandartes. En fin, vamos a ir metiendo caña a los asesinos durante el capítulo de hoy. Para que vayan consiguiendo dinero. Y a ver, a ver, a ver. Bueno, están todos ocupados. Como veis, porque justo ayer, antes de terminar, pues les mandé deberes. Así que están todavía con esos deberes. Pero a lo largo del capítulo, como digo, pues ya espabilarán. ¡Venga! Ayer estoy intentando lo de dejarme caer, tío. Pero es súper difícil, de verdad. Es súper difícil. A ver, búsqueda. Ah, bueno, ¿puedo invertir también? Pues nada, pues invertimos. Yo invierto donde me digan. ¿Recompensa y divertido? Pues muchas gracias. A ver, búsqueda para tiendas. Entonces, si hago esto, puedo hacer las dos. Vamos a empezar con esto. ¿Quieres canjear estos objetos? Sí. Entonces, ¿qué? ¿Ya me dan la armadura? ¿O tengo que hacer algo? Ah, no, ya la puedo comprar. Amigo, yo creía que después ya tienes este objeto. Hombre, pues claro. Claro que quiero usar esto, chaval. Pero vamos a ver. A ver, no sé si ya lo tengo puesto, pero me da igual. Lo quiero. O sea, acabo de conseguir la mejor armadura posible. O sea, ahora, por fin, en la secuencia número 8, vamos a ser suficientemente duros como para que no nos den pal pelo. Bueno, porque hemos tenido que gastar un montón de armadura constantemente, un montón de medicina, mejor dicho, para conseguir aguantar. Y bueno, la verdad que las monedas de Black Tepes estarían guay para esta espada, pero creo que podemos comprar esta espada también. Aunque no es espada fuerte, pero debe ser muy buena. No es arma pesada, me refiero, que no sé hablar. A ver. A ver, ¿dónde está la de Federico? Bueno, la verdad es que no me acaba de convencer la espada de... ¿Dónde está la de Federico? ¿Me la he puesto ya o no me la he puesto? ¿Dónde está? Martín y Bencenario. Lo digo que no parece tan buena porque incluso la espada bastarda es mejor. Y el estoque, bueno, porque son armas pesadas. Pero, por ejemplo, el montante... No, ¿dónde está? Ahí está, la maza de Condotiero. Es espada normal. O un mazo en este caso. Y es más fuerte que lo que tengo. Es que no sé dónde está lo de Federico. Y la maza de Condotiero es la que digo, ¿no? ¿Dónde está lo de Federico? ¿Dónde está, tío? ¿Es una arma pequeña? No entiendo nada. No entiendo nada. Busca la partida completada. Federico de Montelfair. ¿Dónde está ese arma, tío? ¿Dónde está el Federico? No veo a Federico. Bueno, pues me da igual. Imagino que lo tengo puesto. Arma desbloqueada en el escondite de Etzio. O sea, que tengo que ir al escondite de Etzio para usarla. No entiendo nada. Bueno, pues voy a ir a por ella. No acabo de entender esto. ¿Por qué? ¿Por qué mi espada está aquí? ¿Por qué? Y no, y lo que es peor. ¿Dónde está? Búscala, ¿sabes? Busca ahora la espada. ¿Para qué quiero observar todo esto? ¡Ah, mira qué guay! Estas son las maquetas de... ¡Anda, qué chulo! Claro, claro, claro. Como ya lo he hecho... ¡Anda, qué interesante! No, pero muy interesante, vale. Y estos son los cuadros que he comprado. ¡Anda! Está todo aquí. Si es que no me entero de nada. No me entero de nada. Vale, esto es un atajo. Esa puerta no sé dónde lleva. Aquí está también lo de las plumas. Y la espada. ¿Qué es esto? Daga de Rómulo. No sé por qué está aquí. O sea, que esta es mi espada, al otro lado. Cuchillo de carnicero y estilete. O sea, que aquí puedo equiparme. Pero no sé por qué quiero equiparme aquí. Es esta, la espada. Esta es la montante. Está muy fuerte, la verdad. Vale, bueno. He descubierto esto en algún momento. Menos mal que lo he descubierto. Vale, el hacha... Vale, me falta la espada, realmente. ¿Dónde están las espadas? Al otro lado. Esta será, ¿no? No, esta es la cimitarra de Venecia. Que gana velocidad y bloqueo, desde luego, a la que tenga ahora. Es que claro, imagina tener todas. Qué locura. Vale, pues yo no sé dónde está la de Federico, tío. Me la esconderá. Ah, está ahí. Hostia, ciego. Tiene que ser algo de estas, ¿no? Es que es como un decapitán. Pero nada, el Federico... El Federico no está. Federico se fue. ¿Cómo es posible que no encuentre el arma, tío? ¿Dónde está? ¿Está en algún sitio especial por ser una búsqueda o qué? ¿Esto qué son? Bueno, pues el capítulo final... Nos lo tiramos buscando. Pero es que claro, encima aquí no me dice... Aquí no puedo usar armas. ¡Ay, qué pena, tío! Qué pena no saber dónde está mi espada. No entiendo nada. Imagino que la tengo... O sea, que es la que tengo. Y como ya la tengo, no la puedo seleccionar. No tengo ni idea, chicos. Bueno, pues disculparme, pero... De verdad no entiendo... Dónde me han escondido el arma. Me han escondido a tradición. Esto es para los asesinos. Así que como me han escondido a tradición, pues nada. He regalado objetos. Porque me encanta regalar objetos, ya sabes. Pero bueno, me ha molado. Me ha molado ver mi escondite. Nunca nos habíamos parado a mirar el escondite. Siempre vamos a lo loco. Y, hombre, pararse de vez en cuando también está bien. A ver, quedéis quitados de en medio, hombre. Que va muy rápido. Entonces, este mercader de arte... ¿Qué tiene de búsqueda? Para... El búsqueda del tesoro del Vaticano. ¿Para qué quiero saber dónde hay tesoros en el Vaticano? Y encima ni siquiera lo tengo. Pues, también te digo que puede. No lo sé. Vale. ¿No le he robado? ¿Le he robado? ¿Le he robado? No sé para qué estoy persiguiendo, tío. Paso. Si me sobra el dinero, ¿para qué le perseguimos? ¿Somos bobos o qué? A ver. Desastre. ¿Qué búsqueda tiene? Mover los hilos. Un carcaj largo. Ah, bueno, estaría interesante. Pero no tengo suficiente. Vale. Bueno, está interesante saber todo lo que se puede hacer. Y que hasta ahora no habíamos mirado lo de las búsquedas y tal. Pero, como os digo, es que el juego tiene mucho. O sea, el juego parece que, por lo que hemos estado comentando, pues que no es muy largo. Que tal. Pero el juego, si te lo pasas al 100%, es muy largo. O sea, creo que si te lo pasas al 100% tienes mucho que hacer. Y es una locura. Oye, ¿no estaba por aquí el médico? A la derecha. No sé, no sé moverme. De repente no sé moverme en un mapa. Si está ahí, tío. ¿Por qué he cruzado? No sé moverme, chicos. Disculpenme. Por cierto, una de las cosas que quería hacer era salir del Animus. Y ver... ¿Qué hace? Y ver qué tal está Desmond. Ya aprovechando que este capítulo va a ser un poco más light. Que aún así hemos hecho cosas. Aún así hemos hecho cosas para ser light. Yo creo que mi ascensión a maestro mereció la pena. Pues... Yo creo que... Que podemos dar una visita. Venenoso. Un veneno rápido. Pues mira. Vamos a usar los objetos para algo y ya está. Ahora los venenos, pues... Actúan más rápido. Vale, chicos. Muy bien. Perfecto. Quitaos de medio, hombre. Todo el mundo en medio. Vamos a sacar el dinero que ha llegado en el banco. Perfecto. Y vamos de compras. Vamos de compras, de compras, de compras. De compras y de misiones. ¿Vale? Eso es lo que me gustaría hacer hoy. Entonces, vamos a comprar cosillas. El Panteón. Vamos a comprar el Panteón. Y lo que podemos hacer para comprar el Panteón es ir a nuestro escondite. Si consigo entrar rápido. Porque hay un viaje rápido dentro del propio escondite. Si supiera entrar a mi escondite... Bueno. Creo que llegaba igual por los dos lados. Vamos con viaje rápido al Panteón. Y lo compramos. Y así. ¿Vale? Hoy tranquilos. Que sé que hay mucha gente que está deseando que le metamos caña a la historia. Pero todo a su debido tiempo. Qué fuerte. Pues ayer en el capítulo. Cuando vía... El Panteón, ¿no? Cuando vía en el Coliseo. La entrada de Rómulo. Yo creía que esa era la última. La sexta. Porque se iluminó como que podía entrar. Pero realmente no. Porque la sexta ya hemos visto dónde está. Así que me perturbó bastante. Vale. Vamos a comprar el Panteón. Va a ser mío. Yo creo que tengo dinero... A ver. No para... Mira. 37.000. Una pasta. Yo creo que no voy a poder comprar todo. Pero lo más caro creo que lo podemos comprar. Muy bien. Has comprado el Panteón. Ahora es mío. ¿Ahora qué? ¿Quién me va a decir algo? ¿Quién se atreve a decirme algo? Pues nadie. ¿Qué me van a decir? Si ahora domino esto... Sin rechistar. Aquí tenemos el Mausoleo de Augusto. Pues venga. Vamos a Mausoleo de Augusto. Vamos a ir andando esta vez. Bueno. Es que tenemos un viaje rápido. No lo podemos rechazar. El Mausoleo de Augusto. Mira. Si es que encima todos los monumentos tienen viaje rápido. ¿Sería un delito no coger el viaje rápido? Digo. Por dar un paseo por Roma. Que hoy lo que quería era que deslumbráramos por una última vez Roma. Pero bueno. A ver. Mausoleo. Mausoleo. Muy bien. Buen pino. A ver. 21.000. Para mí. Madre mía. Cómo me pesan los florines. No puedo tener florines. Me los gasto todos. Pa, 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 pa. Florín por aquí. Florín por allá. Me voy a arruinar con los florines. Vale. Muy bien. Pues tenemos todo comprado. El resto. Ahora. Cuando lleguemos a un banco. Os enseño. Si me acuerdo. Porque como siempre me olvido de todo. Pues un registro de cuentas. Vale. Pues creo que me apetece hacer ya. La misión de Cristina. ¿No? Porque si hay gente que se ha quedado en el capítulo. Vamos a darle lo que quiere. Y yo creo que la misión de Cristina puede estar guay. Así que vamos a hacerla. Creo que la misión de Cristina. Pues me falta por comprar esta. Ah no. Porque ya estoy. Soy bobo. Capitolio. Desde el Capitolio llegamos rápida. Así que nada. Asesinos. Currar que hay que ganar dinero. Por cierto. Estoy a punto de tener ya por fin un asesino maestro. En cuanto al máximo nivel. Así que muy bien. Bueno. Pues hoy relajados. Que ya llevamos también unos capítulos con mucha indignación. Y por cierto. ¿Os acordáis que os dije que hace un par de capítulos. Fue el primer capítulo que duró más de una hora. Y me sentí incluso un poco mal. De joe. Es que una hora tal. El último capítulo de Assassin's Creed 1. Duró más de una hora. Lo comprobé. Así que mira. Ni tan mal. Que es una tontería. Pero manías que uno se inventa. A ver. Misión de Cristina. María Cristina. Hola. ¿Qué tal? Pues nada. Volvamos al pasado. Con Edzio. El conquistador. Por cierto. Poco se habla de la vida. La barra de vida que tengo ahora. Menuda salvajada de vida. Bueno. Ya está Cristina corriendo. Y nosotros detrás. No. Es que ahora tengo una armadura súper fuerte. Yo creo que la espada que tengo es buena. Pero no lo puedo saber. Porque no está en la tienda. Es una cosa muy rara. Igual que la armadura sí está. La espada no. ¿Qué pasa Cristina? Florencia. Edzio. ¿Qué estás haciendo aquí? Acabo de regresar a Florencia. Caramba. Estás más guapa que nunca. Aquí todavía no tenía barba. Pero. Oh. Edzio. Yo. Han pasado dos años. En los que no he dejado de pensar en ti. Oh. Pero Edzio. Yo estoy casada ya. ¿Qué ocurre? Que estoy prometida. Hombre. ¿Qué esperabas? Mi padre insistió en que eligiera marido. Yo creía que jamás volvería a verte. Es Manfredo. Va a matarlo. ¿Qué? Un tipo al que le debe dinero. Lo ha llevado a rastras hasta el extremo del puente nuevo. ¿Quién demonios es Manfredo? Mi prometido. Tengo que salvar al prometido de mi ex novia amante. Futura mujer madre de mis hijos. Pues venga. Vamos a salvar al prometido. Para lo que hemos quedado. Casa de los Vespuccio. Esta es la casa en la que nos colamos. Al principio Assassin's Creed 2. Para hacer cosas de mayores. Ítem de en medio. Madre mía. Hecho. ¿Cómo se nota que no cambias? Te caías y te sigas cayendo, hijo. Te caías y te sigas cayendo. Si alguien me puede explicar. ¿Por qué hace eso? Que por cierto. Como ya estoy subiendo capítulos de Assassin's Creed. Ya voy leyendo vuestros comentarios. Y veo que no soy el único que la lía. En los cadabrines. Gracias, amigo. No sabes lo cerca que... ¡Alto! ¡Alto! ¡Espera! ¿Qué estás haciendo? ¿Tú la amas? ¿Cómo? Que si la amas. A Cristina. La mujer con la que te vas a casar. Sí. Sí. Te juro que la quiero. Mátame aquí. Y aún así seguiré amándola. No vas a volver a apostar en tu vida. Jamás lo prometo. Y vas a ser un buen marido para él. De lo contrario. Yo mismo te mataré. Me ha doliado hasta a mí. Pero bueno. Pero bueno. Oye, que luego todo esto se comenta, ¿eh? He hecho. Bueno, es un beso de despedida. Te irá bien. Manfredo será un buen marido. Ya me aseguro. ¿Qué? ¿K? ¿Kiko? 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 Bueno, pues bueno. Una misión cortita. Padrino. Me ha doliado en la patata. Pero bueno. Fíjate que tengo la bandera de Florencia, ¿eh? ¡Ay! ¡Qué pena, Cristina! Pues nada. Ya poco más que hacer con Cristina. Vale. Pues nada. Más, más, más. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos un montón de misiones. La verdad es que, por ejemplo, tenemos esta. Edificio de ladrones. Ah, no. Es un edificio de ladrones. Eso no es misión. Pero tenemos aquí encargo de cortesana. Tenemos casa de templarios. Mira, como estamos aquí cerca de este edificio. Vamos a comprar el mercado de Trajano. Y nos metemos en la casa de los templarios. Que por error me metí el otro día. Y cuando me di cuenta que era una misión, me salí. ¿Vale? Cancelé la misión. Porque como tienes que aceptar o rechazar las misiones, pues rechacé y ya está. Bueno, puntos positivos de que te obliguen a aceptar o rechazar una misión. Así, si te equivocas, pues bueno. A ver. Quiero... Mira, esa casa nos tenemos que meter. La de la cruz. Pero antes vamos a comprar el mercado. 22.000 florines. ¡Tira ya ahí! Que estamos hechos de oro. Madre mía. Mercado Trajano. Oye, por cierto. Llevamos ya 24 minutos grabando. ¿Ves? Hoy es uno de esos días en los que digo. El tiempo ha pasado súper rápido. Y hay otros capítulos que digo. Madre mía. ¿Llevo solo esto? Así voy, chicos. A ver. Antes de entrar a la casa templaria vamos a... A ver los asesinos. Que yo creo que después de 24 minutos alguno habrá terminado. Si no todos. Así que vamos a recopilar nuestras ganancias. Bueno, unos cuantos. A ver. Los del 8 siguen en el 8. Algunos más por aquí. Algunos más por aquí. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Contratos. Venecia. Venga. Vamos a hacer este, por ejemplo. No es tan fácil, ¿eh? Hombre, claro. Tiene cuatro estrellas. De dificultad. Esta creo que ya la podemos hacer. No. Esta hasta que no la tengamos asesinos expertos. Creo que va a ser... Va a ser difícil y ya. Pero bueno. No pasa nada. Es que mola. Mola ya hacer esas misiones. Son en plan... Súper difíciles. ¿Cómo me la juego? No me la juego. Bueno. ¿Cómo me la juego? Nunca he hecho una misión que no tuviera 100% de efectividad. ¿Para qué jugártela, sabes? O sea, ¿para qué arriesgar? No merece la pena. ¿Perder a un asesino? ¿Para qué quieres perder a un asesino? Venga. A trabajar. Yo voy a la casa de los templarios a cortar cabezas. Quita, hombre. Quita, hombre. Quita, hombre. Si es que se ponen todos en medio. Madre mía, cuánta gente. También me habéis dicho que por qué no le pegó a los de la guitarrita. En Assassin's Creed 1 estaban las pobres, que ya hemos hablado de ellas. Y también los que te empujaban, los drogadictos. Y no sé si alguna vez llegué a pegar a alguno. Tuve bastante paciencia con ellos, la verdad. Eran muy pesados, tío. Muy pesados. Pero bueno. Fijar blanco. Sí, ya sé cómo se fija un blanco. Entonces, encuentra la caja fuerte de los templarios. Mata solamente a tu objetivo. ¿Vale? Pues no me meto con nadie más. Pero no sé por qué. Deberíamos matar a todos. ¿Qué ocurre, capitán? Baja la voz. Voy a convertirte en un hombre rico. He comprado a un hombre del mercado una llave que abre la torre de las milicias. ¿Y cómo me hará eso, rico? El hombre asegura que hay un tesoro en los aposentos superiores. Las escaleras están de ruizas. Necesito tu ayuda para subir. No estamos solos. ¿Traerás la escalera a mi esposa? Sí. Claro que lo haré. Siempre has sido un excelente amigo. Sabré recompensarte por tu ayuda. Y yo recibiré gustoso el regalo, capitán. Es que, claro, nunca humanizamos a... En muchas ocasiones nunca humanizamos a los que matamos, ¿no? Porque, claro. Pero no deja de ser personas, ¿vale? Nosotros somos el asesino de todos y cada uno de ellos. Venga. Eso no es necesario, Hecho. No hace falta que te cuelgues ahí. Compañero. 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 Vale. Venga. Bueno, esta es la primera casa de templarios en la que vamos a asistir. Pero, como os he dicho, hay más. ¿Vale? Pues son más misiones. Más misiones para conseguir dinero, objetos... Experiencia en el juego. Prepara la escalera para esta noche. ¿Qué hay de mi recompensa? ¡Asesino! Me ha tirado la manzana, pero bueno. Por alguna razón me he dejado ver, ¿sabes? ¡Ve! ¡Le detendremos! ¡Aquí no! ¡No, no, 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 no. ¡Va por él! ¡Alma! ¡Va por perro! ¡Ayudadme, chicos! ¡No! ¡Aquí no! ¿Vienes a por más? Pues sí, vengo a por más. Pues soy así de bobo. ¿Por qué no sube? Vale, pues sube por aquí, que no quieres... ¡Ah! Tampoco tenía pensado pasar por ahí, compañero. ¡A las armas! ¡Eh, muchachos! ¡Dale a tanto! Oye, cuando... Tío, los controles, de verdad, ¿por qué va tan lento? Si ahí ya le había dado para girar al de izquierda. Bueno, ¿y ahí? ¿Y esta caja qué? Está a punto de dispararle con una ballesta. Pero creo que no le puedo matar todavía. Creo, ¿eh? No lo tengo claro. Normalmente no le puedes matar. Hasta que llegas a un punto. ¿Sabes? De verdad, de hecho, eres muy cansino, tío. Eres muy pesado. Muy pesado, tío. Tío, ¿pero lo matamos ya o qué? Me estás aburriendo, de hecho. ¿Le puedo matar? ¡Ya está, tío! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! Aunque creo que aquí había que matarlos, sí o sí. Sí, he visto un cofre. No lo voy a coger. Ya hemos cogido muchos. No, en serio. Cogí muchos ayer. Cuando jugué fuera de cámara, cogería unos... Entre 15 y 20 cofres, seguro. Ahora ya no hay guardias, ¿sabes? Los guardias han desaparecido. ¿Dónde están? Ah, búscalos. A ver, la torre de las milicias. Pues venga. La verdad es que está un poco destruida esta torre, ¿eh? ¿Habrá algún tesoro? No te puedo creer. No te puedo creer. No te puedo creer. Yo no sé... También te digo. No sé hasta qué punto jugar con joystick. Después de hacer esto, ya no sé ni qué decir. Te ayuda. ¿Sabes? Porque al fin y al cabo, aunque estoy con el teclado a ese W, pues... No sé. Creo que también se puede hacer bien. Es que no entiendo. ¿Por qué me pones la cámara ahí si no me dejas saltar? Te juro que no entiendo. ¿Por qué me enfocas la cámara si no me dejas llegar? ¿Estamos tontos o qué? No entiendo nada. No me enfoques la cámara así. Primero enfócame hacia arriba. A ver, a veces pienso, pero no siempre. A ver. ¿Cuál creéis que será el tesoro? A ver, esto tiene pinta de que va a ser dinero y ya está. Tampoco te creas. Es que va a ser nada espectacular, yo creo. Pero bueno. Escalando hago una. O sea... Habrá más misiones de estas, como digo. Pues veremos si... Si merece la pena o no. Ah, vale. Esto es de este. Usa para poder... No entiendo. Eso alguna vez lo he hecho, pero no es tan fácil como parece ese salto. Parece una tontería, pero... ¿Ves? Ahora me enfocan arriba. Y luego a la derecha. Pues haber hecho eso antes. Venga, vamos. Que ya escucho... Ya vuelo, ya vuelo el tesoro. Nada, esto tiene pinta de que va a ser dinero. Recordar en esos saltos mantener el shift. O el perfil alto, como lo tenéis vosotros en la tecla. Porque si no... No llegas. Me ha pasado un montón. ¿No escucháis el tesoro? Yo ya lo escucho. No entiendo nada. No voy a tirarme. Como comprenderás. Vale, perdona. Perdona. Que tenía que dar la vuelta. Ah, el tesoro estaba ahí. Pasando. Ya me lo he saltado. Eso era un tesoro, pero yo... Yo sé que aquí hay un tesoro mejor para mí. ¿Lo ves? Reclama el tesoro a los templarios. Espero, por favor, que sea algo que merezca la pena. Dinero sin objeto. Bueno, ahí veo un tesoro, eh. Dinero con un objeto. Bueno. Dinero encima calderilla. Calderilla. Y a ver el tesoro final, eh. ¿Qué será? Tengo dudas, eh. No tengo ni idea de qué puede ser. ¿En serio? Dinero. ¿Y qué? Me coge cuatro monedas. Cuatro mil florines. No está mal. Cuatro mil florines. Podría ser bastante mejor, pero bueno. ¿Puede ser un buen momento para tirarnos en paracaídas? Depende de dónde salgamos. Hemos salido encima de una torre, ¿no? Despilfarradores. Pues sí. Han despilfarrado ahí un buen tesoro. Y yo cuatro monedas me he cogido, macho. Puede haber cogido un poco más. ¡Corre, plátano! ¡Corre! Nunca me muevo en las pantallas de carga. Vale. Eh, torre a la milencia. Cerro mona asesina. Una prendida está lista para convertirse en un asesino. Uff. Oh, yeah. Eh, vale. Entonces. Tengo que ir para allá. Vale. Un segundito. Tengo que ir a mi escondite de Isla Tiberina. Y pensar que yo pensaba que una isla... Era una isla, ¿sabes? Así de bobo soy. A ver, tengo que ir hasta ahí. Bueno, puedo ir andando. ¿Cómo va a funcionar paracaídas? Tengo miedo. ¿Cómo funciona? ¿Me tiro y me muero o qué? Tengo mis dudas, ¿eh? Tengo que... No puedo arriesgarme, chicos. Eh... ¿Cómo abro el paracaídas? Aquí lo pone. Bueno, hemos venido a jugar. Con el clic izquierdo. Con el clic izquierdo, chicos. Lo he visto tarde. Vale, pero si hago un salto de fe, pues lógicamente, pues no funciona. Pues nada, eh... Tendrá que esperar el viaje en paracaídas. Me hubiera molado hacerlo desde ahí, pero no... Tampoco hemos muerto. Bueno, tenemos misión de cortesana. ¿Hacemos o qué? Se piensa que estamos aquí... Bueno, pues ya está. Yuleta Venegas. Y asesinan a... A su... Perseguidor. ¡Cállate! Y no me aburras con tu canción. A ver... ¿Dónde está Yuleta? ¿Dónde está Yuleta? Tiene pinta que va a estar ahí dentro. Yuleta. Qué hombre tan peculiar, ¿verdad? Y ahí tenemos un estandarte que no pienso coger. Yuleta de mi vida, de mi corazón. Yuleta, ¿dónde vas? Yuleta resiste a sus encantos. Yuleta casi me ve. Yuleta. Yuleta, no mires pa'cá. No te estás perdiendo nada. Estoy escondido con el sigilo detrás de un ladrillo. XD. A veces me cuesta caerme y ahora me caigo, ¿sabes? Yuleta, no mires pa'cá. Yuleta, aquí no hay nada. De tu interés. Moviendo la cadera de izquierda a derecha. Yuleta. Está soñando, está soñando. Ya te digo yo que está soñando. Aquí va a ser. Qué raro. ¿Qué pasa? ¿Que quería asomarse por la ventana o qué? Por el balcón. Tiene que ser aquí. ¿Está esperando a alguien o qué? Yuleta. No me vas a perder el tiempo. ¿Dónde está tu amante? Bandido. Bandido. Ni idea. A la hop. Qué bien me lo paso persiguiendo por el tejado. Si no me miras. Si no me ves. De verdad, déjate caer, tío. Si es que no me puedo creer. De verdad, hecho. Hasta esto hemos llegado. A ver. Que no lo quiero. Pero si me lo ponen en la cara. Pues es lo que hay. Oye, ¿que te vas a recorrer? ¿Toda Roma? Que tenemos cosas que hacer, hija. Espérate que se me acaba el tiempo encima. El tiempo funciona bastante bien. Todo hay que decirlo. Que en cuanto la tienes en la vista, se reinicia el tiempo. Oye, dejarla pasar. Encima no la ralenticéis, hombre. Si ya va lenta la pobre. Eso, eso, ahí. Cumpliendo misiones. ¿A quién ve? Al del pozo. Es el del pozo. Lo mato ya. Déjame matarle. Es el del pozo. ¿Qué pasa yo, Greta? ¿Tú no te asustas? No sabía que ese bastardo fuera un traidor. Ya no eres bienvenida a la rosa en flor. Ahora, búscate otro sitio de amigas. Madre mía, cómo cumplo misiones, eh. Cómo cumplo misiones. Y encima me han traído un sitio en el que puedo comprar algo si tuviera dinero. Pero, por supuesto, justo ahora no tengo dinero. ¿Y qué es este sitio ahora? Estandarte. ¿Eh? ¿Desde cuándo los estandartes aparecen en el mapa? Es más, ¿quiero que los estandartes aparecen en el mapa? Esto no es el mercado de Trajanos, ya lo hemos comprado. Vamos a... Al escondite de asesinos. Para hacer maestro. Voy a ver a María. Soy un monito muy gracioso, ha dicho. Si soy un monito, pues soy un monito. Venga, vamos. ¡Calla, hombre! Ya está bien. Tenemos aquí un palomar. Pero creo que ya que vamos a la casa de los asesinos, pues lo hacemos ahí, ¿no? Ya que vamos con los asesinos... Lo hacemos ahí. Madre mía, me había olvidado que tienes que subir la montaña, tío. Para entrar en Roma. Pues venga, la subimos rapidito. La subimos rapidito por aquí. En el capítulo de hoy, que he subido. Hoy, 4 de marzo. Decía en el capítulo que... Que como los trayectos no eran excesivamente largos, pues no los recortaba. Y me decían... Sí. ¡Toma! Había flipado con el combo. Pero claro, y me decían... Sí. Aprovecha porque eso va a cambiar. Y bueno, a ver... En Assassin's Creed 2 tampoco es que fueran trayectos excesivamente largos. Y en Assassin's Creed 2 Brotherhood... A ver, un poco más. ¿Vale? Todo hay que decirlo. ¿Tengo que soltar? Voy a seguir en el aire. ¡Wow! Soy buenísimo. Pero hombre... Intenta llegar un poco más. Me quedan 4 paracaídas. O sea, no me han contado el otro. Lo he hecho tan mal que no me lo han contado. Es que se me ha mojado y si se me moja tengo que usar. Oye, qué sé. Buen espectáculo. Hombre, lo he intentado. Lo he intentado mucho. A ver... Qué increíble, Voltereta. No entiendo de verdad lo de las inversiones. Te lo juro que no entiendo. Yo sigo invirtiendo, pero... Que de verdad que no entiendo nada. Izquierda-derecha. Izquierda-derecha. Derecha. Las juntas más perfectas. Sí, sí. En fin. Venga, vamos a convertir a... A un asesino en experto. Hay que hacer hasta una ceremonia, ¿sabes? Tremendo. Bueno, claro. En español, por favor. La sabiduría de nuestro credo se revela en estas palabras. Actuamos en las sombras para servir a la luz. Somos asesinos. Nada es verdad. Todo está permitido. Ese es el credo. Nada de verdad, todo está permitido. Y el salto de fe para que se estrene. Pero yo creo... O sea, ¿es uno o dos? Parece solo uno, pero yo creo que iba a subir a dos a la vez. Bienvenido a la hermandad. Un buen logro. Ahora ya es asesino. Guay. Pero... Todos estos... Cuatro a la vez. O sea, he hecho cuatro rituales a la vez. Y estos ya no pueden subir. Ya son asesinos. Entonces son buenísimos. Que, por cierto, en los rituales de blanco, ¿eh? En los rituales de blanco y realmente deberéis ir de rojo, ¿eh? Me han fallado, me han fallado. En fin. Ya siendo asesinos digo yo... Que las difíciles estas las harán increíbles, ¿no? Venga. La primera misión dura, dura, ¿eh? Mis cuatro asesinos. Tengo que enviar a mis cuatro asesinos para hacerla bien, ¿eh? Tremendo la dificultad. Vamos... El bofetón me lo das a mí como acepte esa misión, vamos. Todo esto da dinero, ¿eh? Repito, por si alguien se lo ha olvidado. Así que merece la pena. ¿Esta la puedo hacer? Sí. Si no es de objetos, sí que la puedo hacer, ¿sabes? Esta es un poco triste para una de nivel 8, pero bueno. Vale, pues ya está. Sigamos. Pero ya que estamos, vamos a hacer viaje rápido desde aquí, ¿no? Para donde queramos ir. Vale. Oye, pues casi una hora de capítulo, a lo tonto, ¿sabes? Casi una hora de capítulo. Entonces, ¿qué podemos hacer? A ver, pues podemos comprar arcosillas, ¿no? El coliseo, por ejemplo. El coliseo ya lo compramos, sí. El coliseo sí lo que lo compré en medio de una misión. Ya tenemos un montón de sitios que comprar, un montón de arcos. El monte palatino también. Nos falta realmente... Ah, os he dicho que iba a ir a un banco a contaros, ¿no? Bueno, pues ahora vamos. Pero antes... Claro, es que quiero hacerlo del viaje rápido ya directamente para ir a algún sitio. Estamos enrollándonos mucho y todo lo que me falta por comprar son estos tres sitios, creo. Vale, pues vamos a ir a cualquiera de los tres. Podemos empezar por... Bueno, vamos al mercado trajano y desde ahí nos distribuimos. Vale, es mercado trajano, ¿no? Pues venga. No sé si tengo dinero igualmente, ¿eh? 34.000, no. No voy a tener dinero. Me va a faltar un poquito. ¿Dónde está el mercado trajano? Bueno, puedo ir a la colisión y ya está. Vamos a la colisión. Lo malo de la colisión es que está detrás de donde quiero ir. Pero bueno. No pasa nada. Vamos a caballo. Bueno, pues un capítulo más tranquilo, más light. Pero aún así ha tenido cosas interesantes como lo de los asesinos, por ejemplo. Arco de coste un tío. Depende de cuánto cuesten los arcos. Vamos a tener dinero o no. Bueno, con el colisión hay un montón de tesoros. Vale. Pues nada. Ahí tenemos el arco de Constantino. Ya nos hemos tirado para caídas también. Los hemos estrenado. Así que hemos hecho cosas a lo tanto, ¿eh? Hemos hecho cosillas. No, hombre. Bueno, vale. 20.000, pues ya está. Me quedo a dos velas. Ya los dos edificios que quedan por comprar. Habrá que comprarlos en otro capítulo. Básicamente porque ya no tengo dinero. Para comprar necesitaré unos 40.000. Mínimo. Para comprar los dos que quedan. Así que, pues se acabó. Poco más que hacer. Me faltan dos edificios. No hay ningún banco cerca por aquí para poder comprobar lo que quería comprobar, ¿no? Que quería comprobar... Ah, bueno. Quería hacerlo de Copérnico. Venga, vamos a hacerlo de Copérnico también. Lo de Cristina y de Copérnico sí que... Bueno, es interesante. Las... Los encargos de cortesanas... Ni tan... Ni tanto, ¿no? Además, creo que es Copérnico. Que, bueno, en las misiones, pues no siempre estaba él. ¿Qué pasa, amigo? He entregado todas las cartas. Mientras estabas fuera, pensé la razón más probable para estos ataques. El maestro del sagrado palacio. ¿Quién es? Un dominico nombrado por el papa que se asegura de que la filosofía religiosa romana permanezca pura. Nunca le gustaron mis estudios, la verdad. Y menos ahora que los templarios son mis enemigos. ¿Dónde puedo hallarle? Los cardenales suelen estar cerca de él. Sigue a uno de ellos. El maestro les saluda uno a uno. Tal vez tú obtengas pruebas más, concluyentes. Vale. Pues nada, vamos a matar. Si al cardenal descubre dónde está el hombre que quiere matar a Copérnico. Y no mates a nadie mientras sí es al cardenal. Bueno. No es muy complicado. Vale. Pues venga. Con esto terminamos. Ayudando a Copérnico. Un filósofo. Guay. Y que no se olvide lo de los bancos. Que quiero ir a un banco a enseñaros el avance de la reconstrucción de Roma. Sabía. No sabía que iba a hacer eso. Eso es un banco, ¿no? Creo que eso es un banco. No, es un doctor. Digo, si es un banco os lo enseño ya. ¿Pero ahora los estandartes me los van a enseñar en el mapa o qué? A ver, que guay. Pero no los voy a recoger. O sea, no te creas tú que ahora porque me los estés enseñando en el mapa me voy a poner a recoger estandartes. Porque podemos estar aquí hasta mañana para recoger 100 estandartes. A ver, que lo podría hacer. Pero ya os he dicho que solo hago esas cosas si hay algo interesante a cambio. Y creo que no hay nada interesante a cambio. Así que no lo voy a recoger. Oye, pero ¿dónde está el dominico este? ¿Quiere que me recorra toda Roma o qué? Pero Pepe, ¿no quieres hacer un paseo por Roma para despedirte? Pues sí, pues lo estoy haciendo. Os estoy enseñando Roma para despedirnos. La cosa es que no puedes hacer viajes rápidos mientras estás en una misión. Así que sí o sí tienes que ir andando, corriendo o subiéndote por encima de las personas. ¡Qué demonios! Ahí voy. Acabo de pegar un empujón a ese que ha flipado. Se ha estampado. Vale, pues tengo que quitar un banco. Os voy a enseñar el registro. Ya que estamos aquí. Para que veáis los avances. A ver, sumario. Esto es el dinero que nos dan cada 20 minutos. 16.000, que está muy bien. Y además estoy completado el 99%. O sea que a punto de que ya esté en el máximo. Tiendas, todas. ¿Vale? Renovaciones, todas. Creo que ya no queda ningún edificio vacío. Porque ayer sí que quedaba uno y abrí un prostíbulo. Luego, puntos importantes. Nos quedan cuatro. Creía que eran dos, pero nos quedan cuatro. Nos da muy poco dinero esto, la verdad. Es más que nada por la satisfacción de comprar toda Roma. Pero no da nada. En economía, pues este es el descuento que tenemos. Por haber comprado tanto o por haber invertido. No sé. Estos son ganancias por inversión. Que no acabo de entender muy bien cómo funciona. Pero bueno, pues ya está. Eso es lo que os quería enseñar. Para que veáis que tenemos prácticamente todo. Yo creo que... Bueno. Si no lo compramos todo, pues tampoco pasa nada, ¿no? Ya... Bueno, creo que el logro lo consigues. Creo que son logros de Ubisoft. ¿No? Porque cuando consigo un logro me aparece allá arriba. Pero no deja de ser un logro que... Porque se queda ahí en tu cuenta de Ubisoft. Pero no es lo mismo, ¿no? Que antes todos jugábamos... Oye, ¿dónde tendré que ir al Vaticano? Ostras. Y tanto. Como que voy al Vaticano, tú. Pues esta misión solo la podía hacer con el Vaticano desbloqueada, creo. Pues nada. Me he ido al punto de... Para empezar el siguiente capítulo. Básicamente. Vale. Cuidado que esto es una restringida. El puente del Vaticano. Y tengo que localizar... Ahí está. Ah, buen espectáculo. Casi parece real. ¿Me están viendo? Creo que no le he activado la misión, eh. ¿Cómo pretenden que active la misión? Pero no tengo que matarle, ¿no? Tengo que seguirle. O tengo que matarlo. No mates a nadie y entras ya a la cadena. Localiza a la cadena. Pues ya lo he colonizado, tío. Creo que quieren que vaya andando, ¿no? A ver, necesito unirme a un grupo de personas, tío. Ah, no me puedo camuflar con estos. Sí. Ah, sí. Todavía no entiendo Cómo el cardenal no lo ha visto, ¿sabes? Tampoco entiendo Lo que hago de hacer ahora No entiendo nada No entiendo esta misión, chicos No entiendo esta misión, la verdad Discúlpenme, pero no entiendo esta misión Qué random O sea, eh Nada, pues en el puente el cardenal habrá dicho Pues algún loco por aquí Que van dos saltos, pero mi vida no corre peligro Casi nada Si tú supieras, cardenal Pues nada He tenido que venir hasta el Vaticano Desde a tomar por viento, ¿sabes? Espero que no haya arqueros Que no puedo matar a nadie, eh Mientras sigo al cardenal Es que ha sido muy random, tío, en el inicio Misiones de búsqueda Bueno, pues acostumbrados a esto La gente que esté viendo la serie en mi canal Y le esté molando Estaréis acostumbrados a esto De seguir a la gente A esas inscritas así Ya hemos comentado muchas veces Que es un juego que Que dentro de su repetitividad Dentro de ese repetitivo Pues tiene cosas que son diferentes Y está muy bien, eh O sea, tiene misiones diferentes Tiene... La historia está muy bien Ahí no podía pasar Vale, hop Bueno, cardenal Es un poco lento, eh Mueve el culo Tanto vino te ha dejado ahí Un poco lento ¿Cómo que hay tiempo? Que porque no le mire, tío Fíjate si funciona lo del tiempo, eh Si miro para arriba no funciona Pero estoy ahí En... En vista Vale, hop Venga, este callejón Es un buen sitio para matarlo Pepe, si sabes quién es Mátalo Bueno, porque el cardenal No es al que tengo que matar ¿No? Tengo que matar al otro Yo qué sé Tanta gente hemos matado ya Vamos a terminar el capítulo Justo antes de una hora Yo creo, eh Está calculado Salvo que ahora nos detecten Y la liemos Bueno, pues por alguna razón Los arqueros se han ido de vacaciones Los arqueros se han ido de vacaciones No Antes hablo, tío Antes hablo Me tienes que mirar la cara, eh O qué Bueno ¿Dónde vas, compañero? No irás a la iglesia O sea, no fastidies Ok Maestro Giuliano ¿Hay nuevas de Copérnico? ¿Y los otros? Nada Esos locos Confiándole al pueblo sus teorías Apenas podemos contener al populacho así He ordenado a mis mejores guardias que los busquen Confío en que lo hagan con presteza Debo detenerles ¿Pero a quién? ¿A quién? Los voy a llamar a todos los ejecutores En menos de 5 minutos Uh, va a durar más de una hora el capítulo Oh, qué pena Pues nada, hacemos pleno Es que claro, me metí una misión en otra ¿Por qué no mato? ¿Por qué no tengo ningún objetivo, tío? ¿Por qué no he detectado a los que son? ¿Si puedo saber a quién tenía que matar? Esto ha sido bestial ¿Eran estos o qué? No entiendo nada ¿A quién tengo que matar? Pero si he hecho una masacre aquí No entiendo, tío O sea... Acabo de hacer una masacre Y no era ninguno de esos Pues tú ya lo que quieras Pero estoy al borde De la línea ¿Qué? ¿Tengo que subir al tejado o qué? Porque tengo que subir a 0 de 6 Con toda la cara Con toda la cara a 0 de 6 Y se veía tan ancho Que estaba en el tejado Ok, McKay Pues sí En menos de 5 minutos Los primeros, quiere decir, ¿no? Bueno, pues bienvenidos a otro capítulo En más de una hora Del canal de Robles de Gracia Como siempre, cumpliendo Encima que tengo que volver a recorrer Toda Roma, seguramente Cállate, hombre ¿No hay razón de qué? ¿No hay razón de qué? Pues nada, chicos Disfrutar A ver, no Si hay que hacerlo en menos de 5 minutos O te dicen que lo vas en menos de 5 minutos Tampoco estarán excesivamente lejos Los tipos Pero... No estarán tampoco pegados Si no te irán 2 minutos Pero me ha flipado, tío Que estuviera En el tejado ¿Dónde viene este en el tejado o qué? ¿Dónde estará, tío? Ahí Bueno, que lo mate un compañero Ya está Y yo matando ahí a guardias Y veía que no subía el número Así podía seguir matando guardias Hasta mañana, ¿sabes? Hasta mañana matando guardias Y uno Y otro Y otro ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? O sea que puede estar en el techo Puede estar abajo Pero bueno, teniendo asesinos Podemos hacer cualquier cosa, chicos Sin rayarlos Tiene una pinta Que va a estar En el tejado Está ahí Ese es Ya lo he visto Ese es Bueno Aquí tienes uno ¿Cómo que objetivo localizado? Objetivo muerto Espérate que he buggeado la misión, ¿sabes? Espérate que he buggeado la misión El que está está muerto He buggeado la misión ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas que he buggeado la misión? ¿No puedo matar a alguien que está muerto? ¿Y si le saqueo? No entiendo nada Oye ¿Qué hacemos? O sea, literal Que no puedo matar a alguien que está muerto Pues nada Tengo que reiniciar la misión No sé cómo hacerlo Pero bueno Reiniciar memoria Vale Si no te dicen que no mates Si no te dicen que mates No mates ¿Vale? ¿Lo habéis pillado? Pues eso No descuidéis vuestra salud Bueno Ahora sabemos por lo menos Que el primero está en el tejado Que tienen que Verme O tengo que detectarlo Es ese Mildunde de ahí Yo que sé Yo he visto guardias, tío Y me he puesto a matarlos Como una locura Pero es que ya sé que está ahí Me habéis fallado, eh Me han fallado mis asesinos Pero bueno Me han matado a este Ahora mi asesino También se bubeará, ¿no? Porque como no ha podido matar a su objetivo Mi asesino se va a bubear Va a decir Uy No sé dónde tengo que ir Estoy perdido Me han quitado mi misión Dios, me ha matado, eh Qué fuerte ¿Qué dices? Bájate tú, chaval Vamos a ver Estoy cansineo con el bájate Que no Si quisiera bajar Bajaré por mi Cuando me dé la gana Venga, cinco minutos Está a punto de abrir El paracaídas Ahora no lo veo Si, como me he caído Pero por el tejado Siempre se ve mejor Ahora no lo veo, tío Vale, vale Me voy Joé Qué rabia de capítulo Ahora no lo veo, ¿sabes? Ahora está oculto en las sombras Bueno que voy Qué rabia, de verdad Me tenía que caer Tío, pero ¿dónde está? El pollo este ¿Qué? ¿Estamos jugando en el escondite o qué? Ahí está Ya puedo Ahora Venga, que a mí lo mate Siguiente Hemos perdido muchísimo tiempo Con este O sea, fíjate que Tienes que matar a seis En menos de cinco minutos O sea, que tienes que ir A menos de A menos de un minuto Por cada uno La que hemos liado, chicos La que hemos liado Con este Con el del tejado Bueno, ahora sé que está en un tejado Así que vamos directamente al tejado A ver si lo matamos rápido Qué rabia Encima ves ese capítulo más largo Un capítulo que iba a ser de relax Iba a ser más largo Pero bueno No pasa nada Bueno, venga Casi me despeño Ese, ¿sabes? Pero es que Tiene casi que huir, ¿sabes? Corre, corre De vuelta ya es una sorpresa ¿Podéis matarlo? ¿Me vas a hacer matarlo a mí? ¿Me vas a hacer matarlo a mí, hija? ¿Me vas a hacer matarlo a mí? ¿O qué? Oye ¿Para qué quiero asesinos, tío? ¿Para qué quiero asesinos? Me están fallando, ¿eh? Me están fallando mis asesinos Tengo que sacar yo aquí La valla y esta o la escopeta Para limpiar Porque, de verdad Bueno, pues eso es lo que Encima también te hace Llevar más tiempo Y perder los cinco minutos Que van corriendo como locos Vale, este está cerquita ¿O no? Bueno, tú búscalo Búscalo más Vítalo más Porque es necesidad No más ¿Dónde estás? No te escondas ¿Dónde está, tío? Sí, sí Mucho guardia Pero no me veo ¿Otra vez? Objetivo localizado ¿Dónde? Acá son dos He matado a los dos A la vez Y estos eran dos gordetes Pues ni tan mal, ¿no? Venga Vamos a por el último Con razón eran seis Porque dos eran juntos Bueno, no lo he hecho En menos de cinco minutos Pero casi, ¿eh? Hemos perdido Demasiado tiempo En algunas cosas Un estandarte Qué pena Que no lo quieras recoger Y no aparece en el mapa Entonces no entiendo En qué se basa Que un estandarte Aparezca en el mapa ¿O no? ¿Alguien debería qué? ¿Dónde está el objetivo? ¿No es ese que está ahí en medio? ¿No es ese? Ah, no Es rojo Vale, va a estar en el tejado seguro Tengo, tengo mucho cuidado Es que yo me desplazo Por los tejados No sé para qué confío En mis adesinos Si es mejor lanzar la ballesta Ostras, ¿o no? Vale Lo ha hecho bien Lo ha hecho muy bien Todo se ha dicho Pues nada, chicos Espero os haya gustado muchísimo Muchísimo, muchísimo El capítulo de hoy Sí que ha sido un poquito largo De hecho, creo que hacemos récord de largo Pero bueno Que aún así Espero que lo hayáis disfrutado Nos vemos en el Vaticano Que está ahí en el fondo Tengo dinero en el banco Así que podemos comprar cosas Pero yo creo que ya Mira, si hacemos ya Las misiones principales Yo creo que ya Bastante bien está Así que si os ha gustado Pueden un like Suscribiros si no estás Hasta la próxima Chau Gracias por ver el video